Ah, ¿qué? ¿Viste esa cara? Voy a hacer una flor en la cara. Esos cachetitos. Me voy a hacer una flor acá. No, no, ¿qué? ¿No vas a grabar? Sí, Adri. Voy a hacer un pelo multicolor. A ver cómo te quedó, Adri. Ah, pero está buenísima. ¿Podemos hacer una flor en el pelo? Sí, lo que quieran le pueden poner.